Lo que le pasa a la Argentina con los fondos buitres me pasó en carne propia, lo dijo Julian Assange, el creador de Wikileaks, al señalar lo que está viviendo en función de su estado de asilo en la embajada de Ecuador en Londres. Al señalarlo en una entrevista concedida al diario Página 12, Assange describió el ataque que los fondos buitres están realizando contra la Argentina como un caso complejo que tiene detrás el interés de los Estados Unidos de castigar a nuestro país por negociar con el gobierno iraní la posibilidad de que los funcionarios sospechosos de haber participado en el atentado a la AMIA declaren enterar ante jueces argentinos. Assange aseguró además que el apoyo de la justicia estadounidense a los buitres busca sentar un precedente a favor de todas sus empresas privadas que de ahora en más podrían embargar activos de otros estados, siempre que consideren que fueron perjudicadas. Las acciones adoptadas para hacer cumplir el fallo valen más que las declaraciones diplomáticas, advirtió Assange, en referencia al presunto aval de la Casa Blanca a la postura argentina que no se plasmó en medidas de peso para revertir los fallos judiciales contra nuestro país.